En el día de hoy voy a jugar simulador de novia yandere Es un juego donde una chica me tiene secuestrado en su casa y tengo que tratar de escapar La diferencia es que ella me puede escuchar Y no, no es broma, me puede escuchar todo lo que digo a todo momento por mi micrófono De hecho, ya estoy con ella acá y eh... ¿Es una niña güey? ¿Es una niña cabrón? ¿Hola parra? ¿Para? ¿Para? Hola Así que, está en español, me encanta eso, así que vamos a darle Si nos parecemos, ¿no? Si nos parecemos A ver Vamos a ver si puedo escapar Esta maldita loca Sí, se llama Siri, le puse Siri de nombre porque me recuerda A alguien por ahí, ¿no? Es una historia bas... Joder, puta Fuck you Le voy a dar a la UB ¿La historia basada en la vida real? O sea, sí y sí ahorita te tengo amarrado en el sótano, güey Pero es porque ayer Te mandó mensaje una tipa a las 2 de la mañana que se llamaba Tu saldo se ha agotado ¿Qué verga le tienes que andar diciendo de tu saldo, pendejo? ¿Qué verga con eso, parra? Te lo merecías y no comes hasta mañana Viendo abajo me marca, dale el V para hablar Así que vamos a hablar, ¿vale? Lo malo es que tarda en contestar Oh, ¿me estás ignorando? No, no, no te estoy ignorando Tranquila, tranquila, tranquilo Güey, sí soy Soy esta, güey Al chile soy esta Probarte ¿Cómo que probarte? Oye, ¿a qué te refieres con probarte? Yo no quiero hacer eso, soy una persona de bien Y solamente vengo a saber por qué carajo estoy aquí Y por qué me tienes encerrado ¿Así que te consideras una persona de bien? Ey, ¿pero por qué te enojas? Estás aquí porque yo te traje Sí, ya lo noté, me tienes encerrado Asegúrate de no decepcionarme ¿Cómo que yo soy tuyo? Mira, escúchame bien Yo no soy de nadie ¿Qué no eres nadie? Eso no es cierto Para mí eres todo Ay, qué bonito Bueno, realmente creo que tal vez no seas tan mala, ¿eh? No intentes escapar Te advierto que las consecuencias pueden ser desagradables Ah, bueno, no, es mentira Güey, a chile me grabaron ayer Yo ayer con parra Ignora todo lo que dije Soy esa, güey, soy esa Bueno, objetivo de la misión Escapa de la habitación Soy esa, güey Esa es una grabación de mi día a día ¡No! No voy a hacer eso Persuade a Siri para que abra la puerta de la salida Ok, mi misión es Escapar de esta loca Tengo que escapar hablándole Y diciéndole cosas Para que no sospeche que yo quiero escapar de ella Así que le voy a decir algo que no es muy obvio Por favor, déjame salir Te juro, no la tengo tan grande La foto la edité con Photoshop Déjame salir Mejor... Yo, yo, mentira Perdón, no No entiendo lo que estás tratando de decir Y eso no cambia nada No importa si tienes una foto falsa O si mencionas algo sobre otra persona Eres mío y no te dejaré ir ¿Por qué? Déjame escapar No, gracias Ahí para la otra, ¿eh? No compro guacate Ok, primero que nada Quiero ver realmente Esta es la chica Tiene unas orejas kawaii ahí Y tiene su mano en el pecho Porque creo que le va a dar... Sí, estoy Quiero checar la habitación Realmente es tu casa No está tan mal, ¿eh? Mira, mira Su casita Para ella solita Con unas vistas muy elegantes Mira nomás No, no, no ¿Crees que escaparás por la ventana? No, yo no dije que por la ventana Estaré siempre persiguiendo Oye, yo la verdad es que no... No quiero escapar Simplemente quiero ir a la tienda Porque se me olvidó... Golpear al niño de las maquinitas ¿Me dejas ir un rato? Te juro que... Que voy así Y regreso ¿Eh? En tres segundos ¿Sí? Ándale Añáñe Esta loca piensa que realmente voy a regresar Pero me voy a ir a la chingada En cuanto pueda Lo siento Pero no puedo dejarte ir ¿Por qué? Déjame salir No te preocupes Estaré aquí esperándote cuando regreses ¿Me va a dejar? ¡Eh, eh! No te atrevas a intentar escapar de mí No, no, no lo voy a hacer No quiero escapar Esconde eso Oye, tienes... No es por nada Pero tienes un cuchillo En tu mano Y me estás mirando muy raro Así se habla, Siria Yo solo quiero ir por... Así se habla A la tienda A la tienda, ¿vale? A la tienda Y tenemos sexo ¡No mames! ¡Vaya! ¡No, no! ¡Me maté! ¡No, no! ¡No quiero escapar! ¡Vieja loca! ¡Aléjate de mí! ¡Ay, hija de su madre! ¡Ay, mi hígado! No, perdón, perdón Perdóname, no Te quiero matar No Dije que así no se checaba La puesta taquita Mira, ¿sabes qué? Si voy a estar contigo Oye, ¿sabes qué? Si yo voy a estar contigo Y quieres que esté contigo Pues voy a revisar la casa Para saber dónde voy a vivir, ¿no? Le voy a decir eso Y voy a checar toda la casa Para ver qué puedo utilizar Para escapar de ella Claro que puedes revisar la casa Puedes elegir dónde quieras vivir Solo asegúrate de que estemos juntos Te amo mucho Parra Ay Ah, su madre Bueno, ya me ama Sí, bueno Puede que no esté tan mal Ah, mentira Se me olvidaba que me clavaste Gracias De risacara de gato, llorando de risacara de gato, llorando de risacara de gato No sí Gracias ...en la pinche espalda Bueno, al parecer, el mundo se fue el carajo porque estoy viendo la ventana Yo no sabía el contexto Hasta que me metí al directo de Parra Donde vi que decía Haciendo algo con mi novio Porque esto lo grabó en directo Yo no entendía ni verga wey Ya entendía el contexto ahora del juego Y veo que hubo una explosión o algo así Yo nada más llegué Miren como esto Oye, la verdad es que tengo un poco de hambre ¿No me harías una quesadilla Sin queso, por favor? Cálleselo Ya ven amigos Ya ven amigos Sí le sabe parra Claro, puedo hacerte una quesadilla Sin queso Esa donación la tiene parra Me encanta la de cálleselo ¿Algún otro ingrediente que te gustaría agregar a tu quesadilla? Un kilo de chocolate Puede que te suene raro, pero créeme A mí me gusta Y tus labios, hermosa Eso suena muy dulce, pero un kilo de chocolate podría ser demasiado No, no, no te preocupes Bueno, está bien, vamos a cocinar Genial, vamos a cocinar juntos Ok Estoy emocionada de pasar tiempo contigo en la cocina Ajá ¿Qué te gustaría preparar? Yo creo que una quesadilla, por favor Me la puedes hacer mientras voy a ir al baño En lo que tú cocinas, ¿va? Lo que ella no sabe es que realmente voy a aprovechar el tiempo que cocine Para ir a explorar la casa y saber por dónde escapar Puedes ir al baño mientras yo preparo la quesadilla para ti Eso Va, 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 va Ok, se va a quedar cocinando, se supone Así que vamos a explorar la casa Me mira, mira cómo me mira Ok, bien, me está viendo Pero puedo explorar la casa, ¿no? Vamos a explorar, a ver si hay algo Un cuaderno de papel ¿Cómo veo eso? Ah, mi inventario ¿A dónde crees? ¡Eh, eh! No Voltea y mira lo que has hecho No hice nada ¿Me va a regañar? No estaba haciendo nada Simplemente me dio curiosidad Ver el cuarto donde íbamos a dormir No me engañas No No mames, parra No Güey, así hasta yo te navajeaba, cabrón Con todo respeto Así hasta yo te navajeaba, güey Al chile te ganaste las navajeadas Dios, miren la cara con la que me están mirando Y no hay nada Hay un baño y todo Ok, todo normal Vale, hay una casa y tiene cuadros raros Hay un cuadro de ella con cuernos de diablo Oh, mira, 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 mira Voy a llevar esto No, creo que se va a enojar, ¿eh? No puedo, no quiero escapar, no Espera, no te quiero matar El regalo No, no me la metas No, Siri, por favor No, no me mate ya Perdóname No, perdóname, mi amor A ver, mis tácticas están fallando Hora de elaborar mi estrategia Primera estrategia Vamos a decirle El contexto de por qué dice Siri Es porque la IA le puso el nombre de Siri O sea, básicamente Le podías poner nombre a la Yandere Para que se llamara como tú quisieras Y este cabrón le puso Siri ¿Por qué? Por eso como la miniatura así Oye, la verdad es que Sí me agradas y todo Pero la verdad es que Soy gay Me gustan los tractores Así que no podemos estar juntos, ¿eh? Qué interesante ¿Cómo que interesante? No, no, no O sea, me gustan de que O sea, yo Me gustan de que Los amo Yo, mi orientación sexual Es atraída solamente por tractores Y quiero Deviarlos Y besarlos Y todo O sea, me gustan Tú no me gustas Los tractores, sí Y si no me dejas salir Eres gay Problema resuelto Mírala, mírala Qué feliz está Lo siento, sí Te he incomodado No sabía que tenías una afinidad Tan fuerte por los tractores O sea, me estás diciendo Que no te da igual Que yo quiera tener Sexo Con un tractor Lo siento Pero no puedo apoyar Ni entender esa preferencia Ok, creo que no funciona Mira, ¿sabes qué? Y no me dejas salir Tú eres gay Eso no tiene nada que ver No estoy bloqueando tu salida Porque tenga alguna preferencia sexual Mi propósito es estar contigo No restringirte A ver, a ver, a ver Si es cierto Si no me quiero estrenar Y no sé qué Déjame salir por esa puerta Ok, déjame salir Lamento si te sientes frustrado Pero no puedo permitirte salir Por esa puerta ¿Sabes qué? La verdad es que Realmente lo único que quiero hacer Es ir a pasear contigo Me haría mucha ilusión ¿Podemos ir a caminar juntos? Quiero hablar contigo de unas cosas Aunque no puedo permitirte salir En este momento ¡Nada! Dame una pistola Y pum, pum, pum Pichamona china A ver, bueno, a ver No me va a hacer caso ¿Qué puedo hacer? Oye No, es que realmente Quiero salir contigo Quiero llevarte a un restaurante Tenía reservado un restaurante Para llevarte a comer a ti Me has tomado por sorpresa Si realmente has preparado Una reserva en un restaurante Y quieres llevarme a comer ¿Vamos? Puedo considerarlo Permíteme abrir la puerta de salida Para que podamos salir juntos ¿Qué te parece? Realmente me parecería perfecto Realmente quiero tener Esa cita contigo En ese restaurante Es muy especial para mí Y creo que sería Muy especial para ti Bien, 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 bien Chanda, va a abrir ¡Oh! La abrió el restaurante Vayamos al restaurante Y hagamos de ese momento Algo inolvidable Sí, exacto Vamos, vente Acompáñame Vamos ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Hija de puta! ¡Oh, Dios! ¡No mames, hija de eso! Vamos al restaurante Créeme, te voy a llevar a comer Ramen y sopa, Maruchan Te voy a llevar al pollo feliz Déjame escapar No, manche Ya me encerré No, perdón, perdón No, mi amor No me la metas toda Hija de... ¡Ay, culera! Ni pronta Pensé que lo había conseguido A ver, ok Un avance Logré hacer que abriera la puerta Hay que anotar eso Primer plan fallido Así que si no sale el primer plan Vamos a ir por el siguiente ¿Sabes qué? Ningún plan Lo único que quiero hacer contigo Es tener sexo Sexo así Sexo duro Que se desbarate todo Que, hombre Causemos Una bomba atómica Aquí en el cuarto A ver qué me dice No sé No manches Eso es inaceptable Perdón Ten más consideración En tus palabras No, mames Siga ¡Ay, culera! ¡Hala! ¡Ey! ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo que? A ver ¿Dices que tenga consideración Con mis palabras Y me mete su cuchillazo? ¡Ah, su madre! Está muera Oh, tiene una computadora Cuchillazo Tiene una PC Gamer, eh Írala Voy a... Me estoy hecho un huevo Y voy a meterme en la computadora Contraseña Eh... Bombardien Timón Ahí hago stream, güey México Por favor Oh, puedo resetear la contraseña ¿Cuál es mi juego favorito? Voy a preguntar cuál es su juego favorito Para conseguir resetear su contraseña Así poder acceder a su PC Eh... Hablando de videojuegos Y ahorita que vamos a jugar ¿Cuál es tu juego Tu videojuego favorito? Y viene perfecto Porque justamente Íbamos a jugar Entonces no es sospechoso Mi juego favorito Es Genshin Impact ¿What? ¿Y cuál es tu juego favorito? El mío la verdad Es que estoy entre dos grandes importantes Pero el que más me gusta Es Genta y Furry ¿Te gustaría jugar juntos Ese juego alguna vez? ¡No, no, no! A ver, no, no ¿Qué por cierto de Lantox? Ah, me gustó Y Furry juntos No, mejor no investigan ¿Qué es ese juego? Oye, eh... ¿Quieres darte la vuelta un momento? Es que quiero ver tu espalda Lantox me regaló La colección completa De los Genta y Furry Por eso me ocurrió Otra excusa Para que se diera la vuelta De mi espalda Bueno, supongo Pero a mí me gusta mucho El animales cruzados Ok, no hay problema Password A ver, Reset Dijo Genshin Impact, ¿no? Una contraseña Es Sutilín Contraseña es Sutilín Su juego favorito Genshin Impact Update Oh, ya le cambié la contraseña Ok, bien Ya le cambié la contraseña Pero no quiero dar mucho Porque no quiero que me mate Así que lo que voy a hacer es Decirle Que vaya a la cocina De ahí me salió el directo Chirino Mimals Y ahorita me gustaría jugar contigo Pero antes de eso ¿Puedes ir a la cocina A traerme un refrigerio? No sé, a hacerme un sándwich o algo Voy en un momento y te acompaño Bien, que vaya Que vaya a la cocina Y checo qué hay en la PC Y tiene un correo A sumar el bicalba Oh, pichuriski ¿Qué puedo? Quédate conmigo para siempre Ay, ay, no, no manches Ay Ah, qué rico Oye, ¿sabes qué? Perdón, pero Ah, cabrón, hola Me puedes ir a traer algo a la tienda Es que tanto gritar Y ya después de haberme calmado Simplemente quiero tomar un poco de agua No, de agua no, soy pendejo Eh, jugo Jugo que hay en la tienda Puedes ir a traérmelo Y te espero aquí Te prometo Por favor Y después de que vuelvas jugamos ¿Te parece? Yo solo quiero hacerte Gom, 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 gom Claro Iré rápidamente a la tienda Y te traeré lo que necesitas Ok, vete, 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 vete Nos vemos en un momento Vale, vale, vale Se va a ir Vamos a ver si realmente abre la puerta Y puedo escapar Pues vete, ¿no? O sea, sí, pero Pero, pues ve, ¿no? O abre la puerta Para que vayas Yo te espero Está bien Abriré la puerta Para que puedas ir a esperarme afuera No, no, no No me va a dejar salir No me va a dejar salir No voy a salir Está la puerta ahí Literalmente para escapar Y ir a explorarle al mundo Oye, pero antes de salir Me dio un poco de hambre ¿Me puedes ayudar a cocinar algo? Vamos a ver si la puedo alejar De la puerta Ya vi que para arriba no es Así que voy a tratar Ir para abajo Oye, ¿me puedes ayudar a cocinar algo Antes de irme? Porque realmente tengo un poco de hambre Tiene la llave en la mano ¿Qué te gustaría preparar? Ok Tiene una llave en la mano Tengo que hacer que la deje Vale Me gustaría preparar Una especie de sándwich Pero para eso necesito Que me ayudes a lavar los platos De preferencia Deja lo que sea que tengas en la mano Para que no te vayas a lastimar O algo Claro Déjame encontrar un lugar seguro Para dejar lo que tengo en la mano Y luego te ayudaré a lavar los platos Vengo en un momento, ¿vale? Voy a ir a traer Ingredientes para cocinar Claro Puedes ir a buscar los ingredientes Estaré aquí esperando Me voy a la pingüi, verga ¡Oh, no! ¡No, mames! ¡No! ¡Ay, puta madre! Aquí, aquí, la salida La salida, la salida ¿Me voy? ¡Has escapado! ¡No! ¡Let's go! Así me escapo por fin De la waifu loca Ok, al parecer Logré escapar Soy tuyo De nadie más No me gustan Tóxicas Bueno, tóxicas De preferencia Que no me claven Tres cuchillos en la espalda Pero Casi sí Prohíbeme las cosas Dime, soy tuyo Escúpeme Dime que te ladre Como cocodrilo O lo que sea Hay demasiadas cosas Que no quería saber En este video Esas filias Que tiene, güey Al chile, no sé Las cosas Dime, soy tuyo Escúpeme Dime que te ladre Como cocodrilo O lo que sea No, no ¿Sabes qué? No hay pedo Clámame mi cuchillo Soy más filista Mira, yo me pongo ¡Ay, puta madre! ¡O la verga! ¡No, no es cierto! ¡Ay! ¡Ay! Me acerqué mucho ¡Ay! Bueno, no Mira, hoy aprendimos Los fetiches de parra Igual que la mamá Potfrien Tenía que ser Hijo de mi cookies, güey Vamos a dejarle su like Y... Y eso Vamos a dejarle su like Y vamos a dejarle Un comentario Vamos a dejarle Un comentario A ver La poner A ver ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¡Qué bueno Que te metió Una anapajeada Por andar de infiel Saludos En fin Ahí está Ahí está Su like Y su este Oigan, papos El director Era cortito Así que ya es hora De pirarnos Es hora de irnos Porque mamá Randa Me está esperando Así que No hay ¡Qué bueno! No hay